Lo que me pasa, me haces falta, y ahora entiendo que me gusta verte aquí. Mi trayectoria musical, pues yo comencé con la música a los 12 años, estudié en el conservatorio de la Universidad de Caldas, Manizales, y después del colegio me fui año y medio a Argentina. Allá estudié música para cine, composición para cine y multimedia, y bueno, no me fue tan bien para allá, pues no me ofrecían un título oficial, así que me vine acá a Bogotá, y ya estudié el sexto semestre de composición y guitarra en la Universidad Javeria. Entonces, pues yo cuando comienzo a componer, pues me gusta comenzar con la letra, me gusta mucho como pensar en historias, como digamos ponerme en los zapatos de un personaje, de la vida cotidiana. La experiencia de Javeriana Canta, eso fue en el 2014. Yo recién entraba pues a la Universidad, y pues decidí inscribirme, y fuimos 10 ganadores así, de toda la Universidad, fue una cosa muy emocionante. Y estuvimos trabajando con el vocalista de FATSO, Daniel Rastrepo, y pues con varios integrantes de la banda, y bueno, Daniel se encargó de toda la parte de producción, de los arreglos, y pues fue muy emocionante como ver, como todo ese profesionalismo, como de la producción, y bueno, pues al final hubo un concierto aquí en la Javeriana, ahí estuvimos los 10 finalistas, y pues hubo muchísima gente, regalaron los discos, a nosotros nos dieron unas placas, y pues muy emocionante, muy motivadora la experiencia. Pues antes a mi no me gustaba tanto la música, yo preferiría, como al principio, de pronto estudiar como medicina o biología, pero pues vengo de familia de músicos, papás son músicos, ellos tienen un dueto, y pues siempre como creciendo en ese ambiente musical, entonces como a muy temprana, como siendo la familia tan musical, me di cuenta que la música era una manera de comunicarnos entre nosotros, pues se había vuelto un medio de comunicación entre mi familia, y pues yo quería ser muy bueno en eso, y también como que, pues por esa edad, los 12 años, uno en el colegio, pues estaba como muy de moda aprender a tocar guitarra, entonces como que me metí en el cuento, me encariñé, y aquí estoy. Pues en parte, algo que a mí me motiva como para seguir haciendo música, pues por lo menos seguir en esta carrera, esto también como todo lo que he sufrido, pues todo lo que la he luchado, y como que llega a un punto en que uno dice, no, pues tiene más reza, no sabe qué, o sea, como las ganas de terminar eso, porque pues realmente le he metido mucho esfuerzo, y como también como, pues las ganas como de dar cierto legado, pues digamos en la guitarra, con mis composiciones, pues como mi referente de la música, mis ídolos, principalmente los Beatles, pues obviamente yo crecí con esa música, con mi familia, a mí me gusta mucho un cantautor que se llama José González, que es argentino, pues la música de Bach, ¿cierto?, la música de Bach, de Doe, no sé, como que no soy como solo de escuchar la música popular, sino la música cláica, pues hay varios referentes, pero sí, yo creo que principalmente los Beatles han sido como una referencia grata, referente importante para mí. Bueno, pues pueden seguir en Facebook, como Julián Escobar Gómez, en mi página, y también me pueden encontrar en YouTube, como Julián Escobar Videos, y en Instagram, también, así que los espero, espero que sigamos compartiendo mucha música más, y nada, nos vemos. Soy ilusionista, que le da magia a la vida, y como soy la realidad, que siempre va y desnuda a la falsedad, soy el melodrama, haciendo de comedia, en el teatro de la vida, cae del omo y la fantasía, quiero describir la sensación más extraña del mundo, Te veo a los ojos, y ya no soy yo, me convierto en una bestia rara, y hasta cambio de color de piel, te siento muy cerca, y ya no soy yo, Sos la melodía, que siempre encanta mi vida, y como soy la realidad, que siempre va y desnuda a la falsedad, yo que te he observado, consigo deslumbrado, he caído, he fallado, te he perdido, te he encontrado, y ahora vuelvo y canto, te quiero describir, la sensación más extraña del mundo, te veo a los ojos, y ya no soy yo, me convierto en una bestia rara, y hasta cambio de color de piel, me siento muy cerca, y ya no soy yo, me convierto en una bestia rara, y hasta cambio de color de piel, te siento muy cerca, y ya no soy yo, te quiero describir, la sensación más extraña del mundo, te veo a los ojos, y ya no soy yo, me convierto en una bestia rara, y hasta cambio de color de piel, me siento muy cerca, cae el dedo, muere la fantasía.